Con base de nuestro compañero Blastar y nuestro servidor cáncer, así que le hacemos la invitación. Y pues hoy, hoy tenemos el desfile, pero pues con el destino, la lluvia, desafortunadamente no se pudo lograr, pero estamos aquí este septiembre para agradecer a todas esas personas que siempre nos apoyan, principalmente a nuestros patrocinadores. Así que muchísimas gracias a todos ellos, a nuestros amigos del Cabo Sur, el Grupo Mavis y Corporativo Leriza, Seguridad Saberita Pertorera. Le agradecemos a ellos por el valioso apoyo que nos invitamos con esta tallera para salir del desfile de hoy, que desafortunadamente por causas de la naturaleza se suspendió. Pero estaremos dándoles una probadita de lo que traíamos y de los nuevos futuros que estamos empezando a emprender en la Escuela de Lucha Libre Independiente con el Cabo Sur. De igual manera agradecemos a nuestros amigos luchadores que se dieron cita hoy, en especial a nuestros amigos del Cabo Sur. Mi nombre es Hansel Jr. y estamos aquí en Comalcazo, y el clima se tiene, desafortunadamente cancelaron los desfiles por curso mayor, pero aquí estamos presentes. Gracias a todos los compañeros, y agradecemos a todos los compañeros de la organización. Igual, desgraciadamente el clima no nos dejó hacer lo que queríamos demostrarles, pero pues como dijo aquí el compañero, ahorita le vamos a dar una probadita de lo que traemos. Pues mira Lady Kiss, y pues vamos a dar una probadita de lo que tenemos. ¿Ya le choca o puede supo haber choca? Ya no estoy haciendo choca, ya me gusta el pozor. Buenos días, soy Cris Blancoy, y le agradezco a los compañeros por haber tomado en cuenta a mi compañero, y pues hay que seguirse enfrentando nuestro sorte. Hoy venimos a demostrar un poco de lo que hemos aprendido en el camino de la lucha libre. Pues ya está mi gente, muchísimas gracias a todos los que se están conectando igual, y pues ahí les vamos a regalar un poquito de lo que es la escuela de lucha libre independiente de Comalcalco. Recuerden que estamos en el auditorio municipal, impartimos clases lunes, martes, jueves, completamente gratuitas, para todos los que quieran con nuestra lucha libre, porque le tenemos el apoyo de nuestro presidente municipal, pues ahí les esperamos en el auditorio municipal. Cualquier aclaración que quieran o de una pregunta, comuníquense a 933-111-8144, para que les den la información de cómo va a estar el protocolo de lo que son los entrenamientos de lucha libre. Así que vamos a darle con nuestro amigo Hansen, que va a empezar con los nuevos talentos. ¡Vámonos! Ya llevamos tiempo, pero sí le vamos enseñando poquito a poquito a todos los amigos. Dale, vamos a seguir adelante. Vale, dale, dale. ¡Vámonos! Vamos nosotros, van a disparar bien todos ustedes. De lo que ya vamos nosotros, evolucionando, las promesas, los talentos, créanme que sí duele. Así que vamos a dejarla igual con nuestros amigos de Villahermosa, que ahí vienen a demostrarles algo también. Este es un llaveo contra llaveo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!